Puntas afuera. El aductor es la parte que muchos no lo trabajan. Ahí. Baja. 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 Si el aductor está trabajado, me disluyo que va a estar durito. Si mi aductor no está trabajado, me disluyo cuando estará ploviendo, cuando camina. ¿Sí? Y cuando te pones un pantalón, dirijas el chorreado. ¿Sí? Y nosotros, cuando el glúteo está durito y paradito, mucho mejor. ¿Ves? Baja. Baja. Separa la pierna. Siéntate. Dos días nos pasan la punta del pie y te quedas. Te quedas. Te quedas. Quédate. Quédate conmigo. Baja. Quédate. Oye, que sea el físico de estos chicos. Oxigénate. Oxigénate. Eh, muy bien. Marcha. Ahora, ayúdenme al profesor. Ayúdenme al profesor que no puede levantar. Bíceps. Otra vez. Ahora al costado. Costado, marchando, porque me voy a recuperar de lo que hice tras dos.